Amigos de los latidos de San Marcos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro con mi amigo Mauricio Decomevi, quien nos va a explicar y nos va a dar una definición más amplia de lo que es. Mauricio, gracias por esta plática, explícanos qué es Comevi. Mira, Comevi es una constructora creada en la ciudad de San Luis Potosí, ya tenemos en los años de los 60, tenemos actualmente ya 40 años en el mercado, tenemos mucha participación en lo que es el centro y norte del país, actualmente estamos promocionando lo que es el desarrollo San Gerardo, que se encuentra aquí a la salida de México Aguascalientes, de hecho lo van a enfocar de una manera muy significativa que son las torres, las torres que se encuentran aquí a la salida de México Aguascalientes, o también entrando por la avenida de Mahatma Gandhi, rumbo a una de las universidades más importantes que se encuentran al sur de nuestra ciudad. Ahora sí que se puede decir que vive residencial al sur con nosotros en lo que es San Gerardo, que es parte de Comevi, una de las constructoras más importantes dentro de la República Mexicana. ¿Dónde tiene desarrollos Comevi? Además de San Luis, dices que son de San Luis, ¿dónde ha generado? ¿Están actualmente en San Luis y han pasado a Aguascalientes o ya tienen desarrollos en otras partes? Ya tenemos desarrollos en otras partes, como es la ciudad de San Luis Potosí, lo que es también Irapuato, Salamanca, Guanajuato y Aguascalientes. Y están próximos a aperturar nuevos desarrollos dentro del centro de la República. Bien Mauricio, Comevi como empresa, ¿cuál es su misión? La misión de Comevi es proyectar una vida mejor mediante la creación de desarrollos habitacionales de mayor valor en el centro del país. Ser los buenos, los mejores. Los mejores, los mejores desarrolladores de vivienda en todo el país. Muy bien, y como empresa, Comevi, ¿cuál es su visión? La visión es mantener nuestro liderazgo como empresa desarrolladora en el centro del país, buscando incrementar nuestra presencia en zonas de potencial crecimiento. Muy bien Mauricio, y para terminar, sí me gustaría que me explicaras también acerca de los valores que tiene Comevi. Ok, los valores de Comevi son muy importantes. La honestidad, el respeto, la eficiencia, liderazgo, orden, trabajo en equipo, que es muy importante en todos nuestros desarrollos. Objetividad, calidad en la construcción, perseverancia, responsabilidad y lealtad. Pues bien amigos, ya conocemos un poco más a fondo de lo que es Comevi. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, ahí los esperamos en San Gerardo, ya saben, vivan, residencial al sur. Muy bien, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!